¿Por qué llevo el pelo como lo llevo? Bueno, ¿por qué llevo el pelo como lo llevo? Primero porque me encanta cómo se ve. Es algo que me representa donde quiera que voy. Me destaco por mi pelo, pero inicialmente yo tomé la decisión de llevarlo así porque representaba para mí libertad, ya que sentía que estaba muy esclavizada a los productos químicos, al alisado. Fue un proceso durísimo, pero pude lograrlo y ahora me siento libre de llevar mi pelo natural y es algo que me caracteriza y me representa y me encanta y creo que, espero, nunca más recurrir a los alisados, no creo.